Usa botellas de plástico para crear equipo de protección contra el COVID-19. Los equipos de protección son fundamentales para el personal que se encarga de manejar los cuerpos de las víctimas del COVID-19. Por ello, el suministro en hospitales y crematorios también debe ser prioridad. En Tailandia, el gobierno y la iniciativa privada trabajan para convertir botellas de plástico en trajes de protección reciclables. Estos satisfacen la demanda de insumos y contribuyen a la generación de menos residuos médicos en el país, los cuales aumentaron 94% de julio-agosto de este año. Las botellas recolectadas en la capital Bangkok se trituran y se convierten en hilos para crear la tela que forma parte de los soberoles de protección. Una vez terminado, se distribuyen en hospitales y templos budistas, donde los monjes incineran a las víctimas. Los trajes hechos de esta tela son resistentes al agua y pueden lavarse para reutilizarse hasta 20 veces. Aunque no son de grado médico, se proporcionan protección para quienes se ocupan de los cadáveres. Tahita Feta, una de las empresas que se encarga de producir los trajes, comenzó a fabricar tela con botellas de plástico desde junio del año pasado. En total han utilizado 27.4 millones de metros de tela, lo que equivale a 18 millones de botellas de plástico. Además, este esfuerzo llega en un momento donde Tailandia ha registrado más de 1.1 millones de infecciones por coronavirus y 12.000 muertes desde abril de este año.